democracia. Vamos a ver también lo que sucedía anoche en la plaza de las banderas donde se llevó adelante un cabildo por parte de las plataformas ciudadanas que han ratificado sus movilizaciones, incluso masificar aún más los bloqueos durante esta jornada en contra de la anulación de los dos tercios y exigiendo que se haga una auditoría a las elecciones pasadas del dieciocho de octubre. Ha sido parte del engaño, la mentira, reincidente, por segunda vez. Amigos, esta noche les quiero decir algo, Salvador Romero jamás debió permitir que el movimiento socialismo participe en las elecciones del dieciocho de octubre. ¡No se han hecho fraude nuevamente! Estamos pidiendo auditoría, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Oruro, todos los departamentos están gritando, están clamando que no nos mueven la libertad nuevamente. queridos hermanos, querida ciudad de Cochabamba, queridos medios de prensa, les pedimos disculpas de igual manera, y no es verdad lo que dice, que pedimos disculpas con una mano y con la otra bofeteamos, eso es mentira, con las dos manos abrazamos a quien lo merece y con las dos manos hemos defendido a Cochabamba cuando ha sido necesario.